bendición ahí está espérate, 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 voy a ah, papi, un favor, espérate, dame unos minutos este, no, te pasé la diapositiva para que me pases con el logo de Encap, pero no, no, no. Sí, pero bueno, ya está ya estamos ahorita en vivo, eh, mientras hago una introducción de tres minutos, normal, ya está ya estamos en vivo voy a proyectar el videíto ajá. Proyecta el video un ratito. Sí, acá está, voy a proyectar el videíto. Ya, mientras que voy un ratito. Sí, acá está. Sí, acá está. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que sí, a ver. Perfecto. Bien, entonces, a ver, una vez más, a los que ya están conectados, bienvenidos a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional en CAP. Hoy, martes, vamos a tener un tema también muy interesante para todos los que están inmersos en la gestión pública. El tema es elaboración del PI y POI según se plana. Les voy a mostrar aquí en pantalla, que en breve les estaremos dando paso también al economista Francisco Ruiz para que nos pueda comentar la importancia. Así que en un momento le vamos a dar pase. Ahí está, estoy mostrando en pantalla el curso, el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hasta las 8 de la noche, acompañado del economista Francisco Ruiz con ese tema de gran interés. ¿Ok? Así que, bienvenidos una vez más. Voy a dejar de compartir. A ver, ahí está. Perfecto. Ya, entonces, sigan dejando por favor sus comentarios, sus comentarios y desde qué ciudad se conectan el día de hoy para poder mandarles también los saludos correspondientes. Indicarles, como ya es de costumbre, sobre la modalidad de la transmisión. Es totalmente gratuita, es decir, ustedes pueden visualizar desde cualquier dispositivo como los que ya están en este momento y los que siempre nos preguntan acerca de la certificación digital. En la parte superior está el enlace de WhatsApp para que ustedes puedan darle clic y de esta manera se les puede apretar toda la información correspondiente respecto al curso. Ya, respecto a la certificación. Dos modalidades, desayunando nada más. Certificado digital y certificado físico, que incluye también el tema del envío. Ya, ambos vienen con el material también que el economista nos proporciona. Y es privilegio para todos los que hacen esa inversión en la certificación. Ya, así que ahí está. De todas maneras, durante la transmisión también se va a estar mostrando el número de WhatsApp, ¿no? Para que nos puedan agregar y también puedan preguntar sobre las certificaciones, dado que las convocatorias hemos visto con algunas entidades que están abiertas, ¿no? Así que pueden preguntar también por los cursos digitados los días anteriores, ¿ya? Bien, dicho esto, pasamos a la lectura de los comentarios del día de hoy. Sin antes mencionarles que en la parte final vamos a hacer también el sorteo de dos certificados digitales. De dos certificados. Vamos a tener a dos ganadores. Así que esto será a partir de las ocho, ¿ya? Así que los que estén conectados entran al sorteo. Ya hemos ido sorteando algunos certificados de algunos cursos anteriores. Así que hoy no va a ser la excepción y a partir de las ocho, finalizando o terminando el desarrollo del curso, vamos a entrar a este sorteo, ¿ya? Así que atentos, por favor. Bien, ahora sí, pasamos a la lectura. Estamos de comentarios. Estamos con Máximo Marino Requena desde Huancaralica. Excelente, Máximo. Muy buenas tardes. Denis García Abad. Está conectado desde Piura, ¿no? La vía calvosa ciudad de Piura. Antonio González también desde Chiclayo. Marina García Izquierdo desde Cajamarca. Ahí está Cajamarca. Lorenzo, desde Lorenzo Lórez, desde Huaraz. Luma Luma. Saludos desde La Oroya, ¿no? La Oroya Junín. Excelente. Guayel Mantaro. Gracias por la capacitación, nos menciona Luma Luma. Royera Pasa también. Está conectado desde Juliaca. Perfecto. Ahí está. Sigan, por favor, comentando. El día de hoy, ¿no? Para el desarrollo del curso, ¿ya? Pucalpa también presente. Con Milagros Vergara también. Ahí está Pucalpa, la calvosa Pucalpa. Luigi, desde Chimbote. Luigi Ege, desde Chimbote también, ¿no? No, no, Chimbote, Chimbote también. La cámara conversó en Santa por ahí, ¿no? Por Chimbote. Genial. Bien, estábamos hablando con el economista Francisco sobre unos temas de las nuevas competencias que debe tener el día de hoy el profesional, la persona, ¿no? Dado este siglo, esta crisis, esta pandemia, o como quieran llamarlo, esta nueva orden, ¿no? La nueva normalidad. Le hables a Cayu. Ah, no, perdón. Ajá, la nueva normalidad. Entonces, de acuerdo a ello, se está pidiendo, pues, a las entidades que tengan nuevas habilidades para poder adaptarse, para poder detectar esas oportunidades. Así que este tema es importantísimo también para que ustedes puedan seguir afianzando sus conocimientos, ¿no? Siempre mencionábamos aquí en la escuela que la persona que está más preparada va a ser la persona que el día de hoy esté a flote, ¿no? Que sobreviva, que siempre esté pendiente de esas oportunidades, ¿no? Ya que en la misma crisis así lo demanda. Hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías, nuevas habilidades, habilidades blandas también para poder estar siempre vigentes. Bien, entonces, ahora sí, vamos a darle pase ya, para que nos pueda comentar también al economista Francisco Ruiz. Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nos volvemos a reencontrar aquí en su casa, en CAP. Coméntenos, por favor, un poquito, manera de introducción acerca del desarrollo del curso del día de hoy. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué los funcionarios o las personas que están inmersos en la gestión pública deberían de conocer estas herramientas de gestión? Buenas noches a todos los que están participando de este seminario gratuito por ENCAP. Hoy vamos a tocar el tema de la elaboración del Plan Estratégico Institucional y POI. Una herramienta articulada, como muchos de los que están trabajando en la gestión pública lo conocen. Y además porque en esta situación de emergencia que nos encontramos ha habido toda una reprogramación de fechas por parte de ese plan para que las instituciones públicas, en sus diferentes niveles de gobierno, tanto nacionales como subnacionales, puedan, en la normatividad, entregar la actualización de su plan estratégico institucional. Pero como vamos a ver en el desarrollo del curso, y para muchos que ya lo saben, para reforzar, el Plan Estratégico Institucional, Juan Carlos, va muy bien con el POI, con el plan operativo. Lo vamos a mirar en el desarrollo del seminario. A su vez, en todo este tiempo que se ha estado haciendo consultorías in-house, nos hemos podido reafirmar el uso no tan correcto y el desconocimiento, en muchos casos, de las terminologías. Eso nos lleva a que, si desconocemos las terminologías, en sí cuál es el propósito, la finalidad de cada uno de estos conceptos, terminamos haciendo un documento que no nos sirve. Y que en una situación de emergencia como la que estamos pasando, nos hemos dado cuenta una vez más, o hemos reafirmado una vez más, que nuestra falta de planificación, nuestra falta de visión de norte, no será el problema principal, pero es una de las tantas aristas por el cual el país está pasando las cosas que lo estamos viviendo día a día. Hasta hace muy poco tiempo, la planificación no era un tema de agenda muy importante. Era un tema que se trataba, bueno, porque la norma en la política de modernización lo decía, pero no realmente porque era algo que estaba internalizado dentro de los funcionarios o de los servidores públicos, o de las personas como nosotros que prestamos servicios a la institución pública. Ahora se han dado cuenta que los instrumentos de gestión, son más que documentos, son herramientas de soporte que te ayudan a plasmar lo que tienes en agenda. Entonces, en el transcurso del seminario, vamos a tocar ciertos temas y para que no sea aburrido, como siempre es el propósito de ENCAP, vamos a presentar ejemplos y vamos a presentar algunas plataformas o algunas herramientas, particularmente con ENCAP siempre tratamos de trabajar con herramientas gratuitas para que no tengamos ese implemento de decir en su pública de que no se puede implementar porque es costoso. Las herramientas que trabajamos son gratuitas, entonces eso ya es una ventaja para nosotros. Y lo que se necesita en estos 150 días que está por terminar el año, necesitamos agenciarnos de herramientas para que podamos realmente poder ejecutar, poder invertir y no gastar. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a gastar, no a invertir, no a generar valor público positivo, no a generar bienestar a la población. ¿Trabajamos para nosotros para cobrar un sueldo? Pero no trabajamos realmente para quién, ¿no? Entonces, tanto en la política pública como en la gestión pública, eso ocurre. Uno de los temas importantes que se tiene que resolver para contribuir a esta solución como país son justamente las herramientas de gestión. Y en el seminario del día de hoy vamos a tratar dos de ellas. Están muy de la mano hasta con el presupuesto público, porque después del PI y POI, lo que sigue es el presupuesto público. Entonces, todo esto va de la mano. Y un error muy importante que existe, Juan Carlos, es que en la gestión pública, de frente nos queremos ir al presupuesto público. Y dejamos de lado el POI y el PI, porque no lo entendemos. Entonces, muchas veces es por ignorancia, no es porque lo hacen a propósito. Y lo que hemos justamente conversado, por eso que hemos sacado este seminario, es que en este seminario, en esta charla que vamos a tener, en donde ustedes van a hacer las preguntas, y Juan Carlos los va a sistematizar para que podamos contestarle también, es hacerles entender, ¿no? Por qué esto es una herramienta importante. Entonces, me avisas para poder pasar a la... Por favor, si ustedes tienen preguntas, háganlas. La idea es hacerlo esto lo más interactivo, lo más amigable, ¿no? Que sea una charla en donde, de acuerdo a sus realidades, ustedes nos puedan contar qué están sucediendo. Y de esta forma, todos vamos a poder contribuir a lo que se quiere, ¿no? Que es generar capacidades. Gracias, economista. Efectivamente, recato lo que estaba comentando acerca de que no hay planificación. Y eso generalmente, bueno, en las entidades de gobierno, es a consecuencia de que también de manera personal, ¿no? No tenemos esa planificación, no tenemos ese norte. Estamos navegando en el mar sin brújula, ¿no? Entonces, es por eso que quizás este tema de la pandemia también nos ha tocado, nos ha llegado en un momento en el cual nadie esperaba, ¿no? Mucha gente también no tenía proyectado el tema de ahorros, cosas muy similares. Entonces, les ha chocado fuerte por qué viven el día a día, ¿no? Que es lo que normalmente el gobierno también, por ahí en algunos sectores o algunos gobiernos locales o regionales, trabajan bajo ese método, ¿no? Tienen una planificación, no conocen esas herramientas de gestión, los instrumentos que deben de tener para saber efectivamente los números, ¿no? En base a los números, ir avanzando, ir haciendo un plan, que es lo que se debe conocer hoy en día, ¿no? Y se ha notado bastante el tema de la falta de liderazgo también en los gobernantes en muchas regiones. Otros que sí sobresalen y otros que no, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Por falta de capacidad, por falta de información y de conocimiento. Entonces, ahora sí, dicho esto, economista, le doy el paso para que, bueno, en la parte final ya entremos un poquito al tema de debate con los participantes. Ya está habilitado la opción de compartir, entonces ya podemos iniciar el día de hoy. Ok, entonces... Buenas noches a todos, mientras el economista nos va compartiendo. Ajá, ahí estás, se siguen conectando desde Bocayo también, Orlando Gabriel. Pilito Rampi también desde Pocalpa, excelente. Violeta desde Boquegua. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la comunidad del conocimiento donde la mejor inversión es tu saber, es tu aprendizaje. Eso nadie te lo va a quitar. Ahí está, viste economista, ahora sí. Ok, y por favor, hagan las preguntas de acuerdo a sus realidades, ¿ah? No tengan ningún problema de hacerlos porque nosotros les vamos a contestar. Entonces, empezamos. El seminario de ahora es elaboración del PI y POI, ¿no? Para los que vienen del mundo privado, porque deben haber muchas personas que están viniendo del mundo privado y quieren migrar. El PI significa el Plan Estratégico Institucional y el POI es el Plan Operativo Institucional. Vamos a explicarlo después a detalle. Entonces, empezamos. Empezamos con el conocimiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico o lo que se conoce como el SINAPLAN. Tenemos que entender de que desde mayo del 2018, o sea, este es reciente, ¿no? Se cuenta, ¿no? Como medio verificable con una declaración formal de la Política General de Gobierno. Formalmente. Rumbo al 2021. Entonces, estamos hablando de que es súper joven, ¿no? ¿Y por qué es importante esta Política General de Gobierno? Porque nosotros nos regimos a quién nos gobierna en este caso como tema nacional cinco años o como una región cuatro años. Esa es una visión a mediano plazo de gobierno, pero también hay una visión de Estado que es generalmente quince años, diez años, ¿no? Va más allá de un gobierno. Entonces, todas las instituciones públicas tienen que verificar la consistencia de sus políticas y planes con la política general de gobierno. O sea, en otras palabras, cada gobierno regional no debe de hacer lo que a ellos les parezca. Tienen que trabajar para su territorio, pero enmarcados dentro de la política general de gobierno. ¿Ya? Eso es muy importante. Y institucionalizar progresivamente las políticas de Estado para que en ese ejercicio podamos realmente entregar productos que generen valor público y que y que esos productos se encuentren al servicio de la población en el territorio donde estamos. ¿Qué cosa quiere decir eso que hemos hablado? Hemos hablado entonces de políticas de Estado. Pero también hay políticas de gobierno. Son dos conceptos que pueden llevarnos a un montón a definiciones según diferentes autores pero en la práctica como no definiciones sino como conceptos para poder entender a ver algo un ejemplo muy sencillo podríamos decir que si estuviéramos en el gobierno por ejemplo de de Ollanta Humala en donde en su gobierno se creó beca 18 me acuerdo ¿no? ¿no? en ese momento ese programa ¿no? ese producto público porque era un un servicio se convertía en una política de en una política de gobierno pero cuando terminó el gobierno de Humala y vino el siguiente gobierno ¿no? de Puchisky de PPK el gobierno que vino lo tomó como suyo le hizo ciertos ajustes pero continuó con ese con ese programa de beca 18 entonces en ese gobierno que se inició con Humala era una política de gobierno pero con el siguiente con el siguiente gobernante que siguió la misma en ese caso el mismo programa el mismo servicio que se ofrecía a cierto público objetivo se pasó de ser una política de gobierno a combatirse una política de Estado entonces todos los países debemos de tener políticas de gobierno y políticas de Estado que trasciendan y lo que se quiere lo que se quiere lo que se quiere con esta con esta declaratoria formal de la política general de gobierno es que tus planes como gobierno regional o como gobierno local o como gobierno este o sea provincial y tal estén alineados estén alineados o sea que cada uno contribuye en su nivel la sumatoria de todos los distritos contribuye a la política provincial todas las provincias contribuyen a la política regional todas las regiones contribuyen al cumplimiento de las políticas sectoriales y todos los sectores contribuyen a la política del plan bicentenario ¿no? Perú al 2021 Perú rumbo a los objetivos de desarrollo sostenible que es Perú 2030 y así sucesivamente eso es lo que quiere decir esta parte que cuando tú tengas que revisar tu plan estratégico institucional siempre tienes que ver si si esas políticas y planes de tu territorio tienen que encontrarse alineadas con las políticas generales de gobierno y la política general de gobierno tiene realmente cinco aristas importantes ¿no? la gobernanza institucional el desarrollo sostenible o sea que sea económica viable económicamente amigable con el medio ambiente y socialmente ¿no? ese desarrollo sostenible las tres aristas ¿no? entonces que esté dentro de dentro del eje de desarrollo sostenible dentro del eje de gobernanza institucional de descentralización de integridad y de anticorrupción ¿no? esos son los cinco ejes importantes que maneja el país ¿no? esos están básicamente alineados a los objetivos de desarrollo sostenible que se maneja ¿no? uno uno de los trabajos iniciales es revisar tu PI y encontrarle esa articulación cosa que muchas veces no se hace ¿ya? pero ahora que que ese plan está pidiéndole la que ese plan está pidiendo la la actualización entonces es muy importante considerar esos esos temas dentro de las tipologías de políticas públicas como ya hemos hablado están las de proyección temporal estado y gobierno y una situación actual que estamos viviendo de situación de emergencia por la pandemia vemos que por su nivel de coordinación ya no solamente estamos viviendo políticas sectoriales sino políticas multisectoriales o sea existe un comité de emergencia de salud que es el que comanda pero se encuentran articulados con todos los demás sectores esa articulación en donde educación no puede hacer nada si es que no no le no le informa a este comité de emergencia de salud no igual que interior igual que 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 defensa igual que este sector agrario y todos tienen que trabajar en manera integral entonces esto es una política multisectorial mundial algunas definiciones porque no estamos en un curso de política pública pero si es importante que ustedes lo conozcan estas son definiciones trabajadas por Carlos Sanzabarco un amigo porque en la política general de gobierno solamente hablan de las políticas nacionales regionales y locales y o sea por niveles de gobierno y dejan de lado por el nivel de coordinación y por su proyección temporal entonces es importante que tengamos en claro esas tres categorías porque lo estamos viviendo en la actualidad ok las definiciones se las estoy dejando aquí no definiciones de políticas públicas algunas definiciones de políticas de gobierno políticas sectoriales multisectoriales que lo he puesto que lo he puesto justamente en rojo porque es lo que estamos viviendo en una situación actual de emergencia no nacionales regionales para que ustedes tengan un marco y eso nos va a ayudar mucho al momento de entender y de poder leer y comprender un plan estratégico institucional entonces aquí hay todo un tema muy importante que es la cuando uno ya está trabajando todo este tema para elaborar un plan estratégico hay que formar una comisión de planeamiento estratégico esta esta comisión de planeamiento estratégico es la que hay dos actores importantes la comisión de planeamiento estratégico y el equipo técnico esta comisión de planeamiento estratégico que se desarrolla en la entidad pública es la que va a determinar como dice aquí el plan de trabajo para elaborar o modificar o modificar el PI y el POI ¿ok? segundo es la que se va a encargar de revisar los informes de evaluación del plan estratégico institucional porque hay que evaluar si es que hay que hay que modificar hay que actualizar o hay que volver a elaborar todo ¿no? entonces eso es muy importante que tengamos claro se termina el plan de trabajo para elaborar o modificar el plan estratégico institucional y el POI y segundo para revisar los informes de evaluación del plan estratégico institucional donde tenemos que mirar si están alineados si están alineados con la con lo que también el gobierno el gobierno que salió se comprometió dentro de su plan de gobierno ¿no? también no solamente del plan de gobierno a nivel país sino también del plan de gobierno que se comprometió cuando estuve de candidato ¿no? y de ahí priorizar los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales cuando hablamos del PI y las actividades operativas e inversiones cuando hablamos del POI eso que parece un poquito engorroso lo vamos a explicar porque ahí está un poco el corazón del problema ¿ya? eso lo vamos a explicar en el transcurso del seminario pero ese es un punto muy importante porque muchas personas cuando uno hace las consultorías desconoce estos términos una pregunta filtro para saber si conocen o no estos temas es preguntar en dónde se encuentran los productos que va a entregar ese gobierno otra pregunta filtro es ¿qué instrumento utilizan para poder visualizar el cumplimiento o no de las condiciones de cambio que se han comprometido en el momento de su candidatura cuando se hace esas preguntas los servidores públicos o los funcionarios públicos o o la parte política de la institución o sea podemos decir alcaldes gobernadores regidores concejales se quedan mudos y eso es preocupante ¿por qué es preocupante? porque cumplen en entregar estos documentos pero normativamente para coberturar pero realmente no están trabajando con una visión de territorio con una visión de entregar bienestar a la población simplemente trabajan por trabajar actúan y no piensan y eso ocurre en demasía recordemos que a nosotros que estamos en la parte de la gestión pública no nos contratan ojo no nos contratan porque tenemos una maestría un doctorado en España en Europa en lo que tú quieras nos contratan porque con esas capacidades que hayamos aprendido en el país o afuera vamos a contribuir a generar valor público positivo vamos a contribuir a poder plasmar esos productos que hemos identificado para nuestra población objetivo entonces cuando a muchas personas se le pregunta ¿y qué pasa cuando no ejecutas todas tus actividades de POI qué ocurre? no te responden desconocen para qué trabajan están actuando no están pensando se levantan van al trabajo cumplen con sus horas y cobran y estamos viendo en esta situación actual de emergencia que el lado privado se ha sentido muy como se dice se ha resentido ¿no? se ha sentido bien apaleado por todas las decisiones que se han tomado y por las cosas que han sucedido y es el sector público el que nunca ha parado y son los que han cobrado mensualmente sus recursos entonces es importante que nosotros podamos entender cómo elaborar una herramienta de gestión que realmente ayude entonces esto es súper importante para la gente que está tanto en la política pública como la mayoría que estamos dentro de la gestión pública entonces cuando ya se valida este documento del PayPoy en base a los objetivos estratégicos a las acciones estratégicas acciones operativas alineamiento con la política general de gobierno y todas estas cosas validamos el PayPoy para ver si lo vamos a elaborar lo vamos a modificar o lo vamos a actualizar para para recién conformar el equipo técnico que va a asistir a la comisión de planeamiento estratégico en la elaboración del PayPoy ¿y por qué dicen PayPoy? porque ya más adelante vamos a mirar más a detalle estas definiciones pero el PayPoy que es el plan operativo o sea las sumatorias las actividades que vamos a desarrollar vendría a ser el aterrizaje de las estrategias que se encuentran en el plan estratégico institucional o sea el cómo aterrizar esas estrategias es el plan operativo y el cómo llevarlas a ejecución es cuando le insertamos presupuesto y es ahí por eso que el Poy el P-I el P-O-I también van de la mano con el PIA con el presupuesto institucional de apertura es como un es como un dominó y eso lo vamos a ver porque vamos a revisar seguramente en el transcurso del seminario consulta amigable del MEP por eso que es importante entenderlo esto cuando vemos ejecuciones de 60% de 30% de 40% y en ejecución en el año entonces vamos a entender qué significa el no ejecutar todo el presupuesto eso es eso es importante y eso ocurre en Lima en Tacna en Piura en todas partes pero hay algo muy importante que vamos a analizar que lo he estado viendo yo en estos últimos años en caso de Piura por ejemplo la ejecución en Piura es un tema bien preocupante presupuestos por ejemplo dentro de este tema estratégico lo que ha venido en situación de pandemia que pasaron 60 90 días y todavía hay ejecuciones presupuestales del 30% del 40% y estamos ya a 120 días aproximadamente de de la situación de pandemia y que todavía exista mucho presupuesto que no se ejecute cuando se necesita entonces es un tema muy preocupante por el desconocimiento justamente de cuáles son esos productos esas condiciones de cambio de lo que sucede cuando no ejecuto mi presupuesto qué pasa con mis actividades ¿no? eso es grave eso es grave entonces ya entendimos que cuando uno busca la actualización o la elaboración de un plan estratégico hay que formar una comisión de planamiento estratégico y también hay que conformar un equipo técnico esta comisión de planamiento estratégico es la que va a determinar si se va a elaborar modificar o actualizar el plan estratégico y el plan operativo se va a revisar con un informe que hacen de diagnóstico y de evaluación si es que si es que estos instrumentos están alineados con la política general de gobierno tanto de de la institución cuando fue elegido o también de la política general de gobierno del país y y va a según la situación actual que están viviendo no vamos se va se va a a examinar si esos objetivos estratégicos o sea las acciones estratégicas que se definieron necesitan necesitan algún reajuste o se continúa con las mismas y también esas actividades operativas y de inversiones van a tener algún ajuste cuando ya se cuente con todo eso entonces este equipo técnico va a asistir a esta comisión de planificación estratégica para elaborar o modificar el plan estratégico o el plan operativo ese es un poco la me la mecánica si ustedes tienen algunas preguntas porque hay gente que estamos viendo de Cusco de Lambayeque entonces de Tangna y de varios sitios entendamos de que estos estos son lineamientos pero cada territorio tiene sus particularidades cada territorio su el tema el tema el tejido social es particular cada territorio tiene potenciabilidades distintas unas serán más mineras otros serán más agrícolas otros serán más de más hidrobiológicos otros serán más forestales ¿me entiendes? hay hay un montón hay un montón de temas que hay que tenerlo claro y y eso el conocer conocer la conocer la realidad es es muy importante ¿ok? entonces esto esto es muy importante que tengamos claro esto es esto es muy importante que tengamos claro que la realidad del territorio es distinto la realidad del Cusco quizás sea una realidad mucho más turística y mucho más agroecológica que una que un territorio de de agricultura más más intensiva o monocultivo como son en la costa y que y que la población por más que haya población y comunas o municipios o regiones las del norte son distintas a la del sur a la del centro o a la de la selva o la del nororiente serán actores serán ciudadanos serán regiones pero cada uno tiene su particularidad entonces ¿por qué me he detallado un poco ahí? porque cuando a veces queremos que estos lineamientos se queremos implementarlos a rajatablas sin entender la realidad local cometemos un grave error ese es un grave error y eso no debemos no debemos de no debemos permitirlo eso no debe ocurrir eso no debe ocurrir ok si hubieran preguntas por favor nos las hacen nos las hacen llegar es muy importante que tengamos claro en esto y por qué me he tenido a hablar en esto porque he estado mirando que hay saludos de diferentes partes del país entonces eso eso es muy importante que tengamos claro cuando ya tenemos que definir esto existe una metodología desarrollada por CPLAN para todo esto ya ahí viene el tema cómo y cómo implementamos esto bueno hay dos hay varias formas una forma que yo les voy a mostrar ahora dentro del aterrizaje todo lo que hemos hablado es una herramienta una herramienta que que se utiliza casi nulo en el país es una herramienta que nos hay que nos que nos va a ayudar y que se usa en muchas partes del mundo para priorizar ya que hemos hablado aquí que vamos a revisar los informes de evaluación del plan estratégico vamos a priorizar los objetivos estratégicos las acciones estratégicas que vamos a definirlo en un momento esos esos puntos ya pero igual cuando veamos un poquito el software voy a tratar de soltar ahí algunos conceptos para que lo podamos entender entonces mi pregunta es ya ustedes leen cuáles son los pasos y mi pregunta cuando yo les hago a la gente cuando les hago las consultorías es de qué manera prioriza cuál es cuál es tu metodología de priorización para saber qué vas a incluir o qué vas a excluir dentro de un plan estratégico institucional para ver qué qué vas a definir como las actividades de tu plan operativo de tu equipo las respuestas es lo que me diga el alcalde lo que lo que sin ser competencia de los regidores o concejales lo que ellos a veces nos digan o lo que nos parece a nosotros que necesita la población entonces estamos trabajando en base a lo que nosotros inferimos que ellos necesitan o también podemos si somos si aplicamos lo que en economía se conoce como incentivos perversos podemos quizás hacer obras por votos y no obras por cerrar brechas sobre bienestar entonces se convierte en perverso en otras palabras hay un problema hay un problema muy muy grande ¿no? que es que es el tema que que es un tema que no conocemos herramientas para priorizar ahí está el detalle y encima no tenemos el concepto claro de las definiciones ya pues ya fuimos claro nosotros como consultores ahí tenemos un nicho de mercado pero la situación que está que está atravesando el país se hace necesario el conocimiento masivo de estos conceptos o de estas herramientas del funcionario o del servidor público o de las ONGs o de alguna organización privada que ayude ¿no? y que contribuya a estos temas ahí viene esta herramienta que les voy a mostrar esta es una herramienta acá lo tengo en la esto es un caso aplicado que ahorita lo vamos a mirar voy a abrir la herramienta ustedes pueden vamos a mirar perdense aquí les voy a dejar un poco el nombre ustedes pueden ir investigando nos pueden seguir haciendo las preguntas en la plataforma de 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 ENCAP no hay ningún problema a ver un ratito vamos a entrar a para acá este es pueden ver pueden ver este mi navegador ¿sí? a ver vamos a mirarlo ya está si están si pueden ver mi navegador entonces ustedes pueden digitar mire esta herramienta que se llama total decision ¿no? ustedes entran a total decision hacen clic en el primer botón y ustedes descargan acá acá lo descargan acá tienen su manual en inglés y en castellano ¿ok? hacen clic aquí descargan no les va a pedir no les va a pedir tarjeta de crédito nada esta herramienta ¿qué es? ¿para qué sirve? ahora lo vamos a mirar ¿ya? sino que este es para que ustedes sepan el enlace ¿cómo es? ¿ya? esta herramienta es esta para esto sirve miren yo voy a abrir aquí el total decision ¿ya? ¿dónde está el el zoom? vamos aquí está acá está ¿pueden ver el total decision si no? yo creo que sí ya aquí está entonces yo acá tengo un ejemplo a ver acá hay un ejemplo no sé si pueden ustedes mirar criterios para la elaboración del plan estratégico institucional ¿no? este es mi este es mi mi modelo mi modelo obviamente tiene 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 tres niveles tienes tres criterios ¿no? en este caso voy a analizar por brechas voy a analizar por alineamiento al planeamiento estratégico y por la disponibilidad presupuestal pueden ser diferentes criterios esta es una valorización multi criterio lo que se le conoce ¿no? este software te ayuda hay un video de 15 minutos en la web que te ayuda a entenderlo fácilmente no es nada complicado con NCAP también vamos a vamos a sacar todo un un minicurso para poder para poder hacer aplicado para estos temas ¿no? entonces uno define criterios y subcriterios y trabaja ciertas ponderaciones ciertas valoraciones ¿no? hace todos unos temas aquí que en un curso se explica y te vota unos resultados pero estos resultados todavía siguen siendo un poco técnicos y aquí vemos por ejemplo aquí habíamos definido cuatro proyectos habíamos definido dentro de los criterios las brechas el alineamiento estratégico la disponibilidad presupuestal se hizo ciertos temas votaciones por ejemplo el programa estratégico si estaba alineado al objetivo estratégico si estaba alineado a la acción estratégica si estaba alineado a la política general de gobierno ¿no? tiene sus criterios y sus subcriterios y en base a el software que lo hace todo interno ustedes solamente tienen que diseñarlo el software lo hace todo esta es la matriz RACI lo que se conoce como la matriz RACI que se hace en Excel bueno existe un software que ya te lo hace todo es súper sencillo si ustedes ven hay un video en la página web en YouTube ustedes digiten total decision y un video de 10 minutos lo pueden ver tres veces y van entendiendo un poco el tema ¿no? y con esto ustedes pueden priorizar bueno acá vemos que si yo lo puedo ordenar por de mayor a menor y puedo decir de que el proyecto dos y el uno son los más prioritarios y de esa forma yo puedo definir lo que yo quiero hacer es entender es que existe un software como el total decision que te ayuda a hacer una valoración multi criterio para que tu criterio de decisión no sea lo que el alcalde me dijo o lo que a mí me parece que es correcto o lo que me genere votos sino bajo criterios y sub criterios y ponderaciones y evaluaciones que es lo que te hace esto ponderaciones y valoraciones que tiene todo un tiene tiene todo un este eh todo un tema ¿no? bajo bajo ponderaciones y valoraciones que tiene para cada uno de ellos acá tiene sus valoraciones que hago para cada uno de ellos ¿no? que se explica en un curso yo llevo a estos resultados y todavía me permite hacer hasta análisis de sensibilidad ¿no? yo hago mis análisis de sensibilidad todavía mirenme yo puedo agarrar y decir mirenme yo siento que la disponibilidad presupuestal tiene que estar al 40% del cierre de brechas bueno no voy a volver a valorar todo simplemente le hago el análisis de sensibilidad y veo si realmente me cambia o no los proyectos que yo he definido yo le digo señor alcalde no se preocupe colocando el exponal presupuestal como un tema prioritario yo sigo siendo el proyecto uno y dos no me es relevante ¿no? entonces todo esto te permite establecer los valores todo esto te permite hacer el software y hasta te bota todavía un te bota todavía mirenme te bota un un informe preliminar ¿no? te hace un informe preliminar en Word entonces esto es este software es maravilloso si ustedes no conocen el software ¿no podrían priorizar? claro que sí ¿no? o sea no porque no haya este software ustedes no van a ustedes no van a poder priorizar tienen que tomar otras otros criterios de decisión ¿no? no sé si pueden ver el Word aquí pero te bota un Word de ahí se los enseño pero te bota todo un Word pero con el software con el software te puede ayudar mucho para la toma de decisiones y el software te ayuda para todo te puede ayudar para hacer tu plan estratégico institucional para priorizar las cosas para priorizar los proyectos que se definen en un presupuesto participativo o sea es un software muy poderoso que te sirve para para la para la priorización de los criterios para la programación multianual de inversiones por ejemplo para tu famoso PMI en base invierte P este software te ayuda en diferentes aristas ¿no? pero si tú no conoces este software porque acá en el país no lo conoce mucho yo no lo he visto realmente usar aquí ¿no? dentro de las consultorías que yo he desarrollado me preocupa sus me preocupa sus la forma de priorización que se tiene en el país ¿no? entonces pasamos a las láminas vamos a dejar de compartir vamos a pasar a las láminas el tema está aquí le quería un poco enseñarles el el avance perdón disculpen me he retrocedido la entonces el el problema está aquí en que justamente no contamos con herramientas que nos permitan identificar priorizar entender y comprender lo que pasa en el país ¿no? entonces por ejemplo una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en claro es que es que tenemos que tener un conocimiento de 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 lo que queremos como como país ¿no? tenemos que tener un conocimiento de la de la realidad integral de nuestro territorio si no ¿cómo vamos a poder hacer una planificación de las necesidades? ahí vienen tres cosas importantes de los problemas públicos de las necesidades públicas o del cierre de brechas que tenemos que generar ¿ok? eso es un tema eso es un tema muy ese es un tema muy importante que tenemos que que tenemos que manejar ¿ok? entonces ¿qué tenemos que tener en claro? que para modificar para elaborar o para actualizar un plan estratégico institucional tenemos que que tenemos que tener un conocimiento integral de la realidad ¿ok? ¿y de qué manera podemos hacer eso si yo no tengo esta herramienta? ¿ok? ¿de qué manera de qué manera de qué manera podríamos definir? a ver ¿quién usa alguna herramienta como esta o algo parecido cómo podíamos nosotros cómo nosotros podríamos conocer o el problema público o la necesidad pública o unas brechas por ejemplo ¿con qué herramienta? porque una de las cosas que nos pide que nos dice ese plan es que tenemos que tener un diagnóstico de un conocimiento de la realidad integral ¿cuáles son esas herramientas que usamos? ahí viene el problema y si existen y están gratuitas que nos ayudaría a nosotros como parte de la gestión pública a brindarle soporte a brindarle soporte ¿a quién? a los tomadores de decisiones que son los gobernadores los regidores los concejales los congresistas el presidente nosotros no solamente debemos de quejarnos de que desconocen el trabajo sino de qué manera contribuimos nosotros a darle soporte ahí está el tema y les voy a dar otra herramienta miren a ver si alguien la conoce yo estoy leyendo lo que ustedes están están escribiendo y ustedes pueden colaborarnos entre todos entre toda la comunidad pero a ver si a uno de ustedes los contratan para actualizar un PI o un POI ¿ok? o los contratan para asesorar a un gobernante o dentro de este equipo de asesores para las comisiones dentro del congreso y le dicen a ustedes ya te contrato tu primer trabajo asesorame qué debo hacer en mi territorio entonces ustedes esto no es un curso de política pública pero ellos se definen tres cosas básicas que hemos hablado si es un problema público si es una necesidad pública o si es una brecha entonces nosotros tenemos que qué hacemos bueno voy a formar lo ideal lo ideal o lo que se debería hacer es formar mesas de trabajo mesas técnicas mesas de coordinación mesas de diálogo y todo tipo de mesas para que de una manera concertada los tres agentes que es la población o sea los ciudadanos las instituciones públicas y las organizaciones privadas se junten y lleguen a acuerdos y consensos sí eso es pero eso toma un tiempo largo y como no estamos acostumbrados a planificar te dicen a ti yo quiero la solución en este momento qué hacen qué herramientas utilizan a ver aquí estoy leyendo entonces qué herramientas podríamos utilizar yo les diría a ustedes de frente anoten trabajar brechas porque lo otro va a demorar ¿no? tengo que tener plata y tiempo para poder hacer esas mesas juntar a los agentes que todo toma un tiempo de coordinación que estén los agentes realmente tomadores de decisiones que también es todo otro tema llegar a hacer las actas los acuerdos y todos esos temas entonces qué es lo que qué es lo que tenemos que utilizar a ver conmigo vayan vayan de nuevo a internet van de nuevo a internet abren otra página y digiten cierre de brechas creo que no lo he compartido todavía se está compartiendo si no cierre cierre de brechas el plan va al primero siempre el objetivo con el CAP es generar cursos con herramientas con productos miren ustedes sabían que ese plan tiene una una plataforma y una herramienta gratuita que no te cobra ni un sol en donde puedes tú en descargar en Excel información de brechas de servicios a nivel departamental provincial y distrital o sea a todo nivel de gobierno con qué con data oficial porque estos manejan información oficial pública brindada por los ministerios de salud de educación de transporte y comunicaciones vivienda y construcción y saneamiento porque se plan ha trabajado cinco brechas importantes si ustedes necesitan tomar decisiones en estas cinco brechas importantes ustedes tienen que descargar hacen clic miren hacen clic en el en el ícono verde y va descargando mientras que vamos hablando de acuerdo a su internet esto descarga y cuando ustedes quieran saber información a todo nivel de gobierno que esté referido a a conocer las brechas que existen en sus territorios tanto de Tangna de Lambayeque de Arequipa de Cusco de Pucalpe de todos los sitios que he visto que se están conectando en referencia a salud educación transporte sanamiento y vivienda transporte sanamiento y vivienda y desarrollo urbano entonces tienen que descargar esta información miren estamos dando pistas para que ustedes cuando tengan que elaborar un POI elaborar un plan estratégico institucional o actualizarlo o quieran opinar tengan armas no entonces aquí ya ya lo bajó ya lo abrió vamos a verlo porque la idea es que ustedes vean a ver vamos a ver si se puede si se puede compartir descargan el Excel ustedes descargan el Excel se puede mirar el Excel tengo que compartir la pantalla creo que tengo que compartir la pantalla a ver vamos a compartir la pantalla de nuevo donde está el Excel aquí está el Excel ya ya lo pueden ver ¿no? si ya lo pueden ver el Excel entonces ya pueden ver el Excel y vamos a bajar un poquito ya está ahí al 90 ya un poquito y para que puedan ver el 90 ¿no? ya está ¿ya? entonces ¿qué vamos a hacer? miren a ver por acá vi vamos a mirar vienen desde a ver a ver a ver a ver desde Moyendo a ver por acá vi uno de Moyendo dice Yoana Guillén Vargas ¿no? entonces Moyendo ¿Moyendo pertenece a qué? al departamento de dos mil miren ustedes pueden ver si ustedes estuvieran asesorando a una región pueden ir y sea un tema regional directamente pueden agarrar la primera pestaña que es el reporte departamental si ustedes quieren ver un tema a nivel de indicadores de provincia entonces se van a la brecha provincial si ustedes quieren ir hasta un nivel de detalle de un distrito en específico ¿no? quizás tengan que priorizar a dónde van mis inversiones y tengo que mirar yo estoy en la región pero tengo que mirar cómo va todo el tema a nivel de todos mis distritos o sea más fino ¿no? un nivel ya de detalle entonces me voy a la ficha de distrito entonces creo que Moyendo si no me equivoco es departamento de si ustedes me corrigen si me equivoco ¿no? Arequipa ¿no? provincia de Camaná creo que es de Camaná si no me equivoco y distrito miren qué difícil ¿no? no no es Camaná ¿cuál es? ¿dónde queda Moyendo? o Moyendo es a ver ¿estás todavía ahí? a ver ¿quién nos puede ayudar? eso me parece que está ¿dónde está? Camaná Arequipa ¿no? Moyendo Moyendo es a ver vamos a ver a los que están Islay nos comenta Josep Manuel Islay ¿no? Ah ya Islay ya está bien por ahí nos corrigió Islay ya provincia de Islay distrito de Moyendo aquí está tienes toda la razón Josep por supuesto para tus canastas tus famosas canastas que no sé si está llegando o no y tienes que actualizar todo eso meterlo en tu POI y ver si por ahí cambia o no cambia tu PI y tienes que tomar decisiones mira cómo esta herramienta te va a ayudar bastante miren y qué tal si estuviéramos viendo como ahora dicen he visto yo en noticias que decían que en algunas zonas en donde en donde la situación de emergencia haya bajado pueden ir los alumnos de nuevo a los colegios bueno vamos a mirar cómo está Moyendo en el tema de la infraestructura en los locales educativos miren entonces ya saben ustedes ¿no? buscan aquí su provincia su departamento buscan su provincia y buscan su distrito y me voy por ejemplo educación a logros a educación me voy a locales educativos miren hago clic y qué noto educación básica regular EBR en buen estado solo el 30% ¿qué cosa quiere decir? que si hubieran supongamos que en Moyendo hubieran 10 colegios 7 colegios están en mal estado y encima bueno su internet está bueno si cuentan con internet pero los colegios no están en buen estado y yo tengo que tener mínimamente las condiciones por ejemplo de los baños adecuados los salones ventilados entonces ¿yo cómo voy a recomendar que mis alumnos que mi población que mi población en edad escolar vaya a estas instituciones educativas que existen cuando el 70% de mi infraestructura educativa está en mal estado porque esa es una brecha lo que me falta por cubrir solo el 29.4% o sea casi el 30% está en buen estado y esta es información obtenida por escales es información pública verídica eso quiero que ustedes rescaten ¿me entiende? entonces ustedes pueden tomar decisiones si no conocen el software pues pues nosotros somos somos muy somos unas personas somos muy inteligentes y tenemos mucha creatividad y existen herramientas como la que yo le estoy hablando una existen más le vamos a dar una más ¿ya? existen un montón de herramientas ¿no? vamos a ver cómo armamos un curso que sea aplicado un minicurso pero así potente con un montón de software le vamos a dar uno más a ver vamos a darle uno más ¿no? aquí está el internet ya estamos acá en internet miren para terminar el ejemplo del colegio entonces ustedes digiten así se digitan escale va a hacer clic en el primero que salga ahí está escale obviamente hay un montón ustedes pueden pueden indagar hay un montón y van aquí donde dice mapas por ejemplo clica donde dice mapas y se van acá donde dice mapas de escuelas ok y miren ah igualito departamento ¿qué departamento era? Arequipa miren cómo se va esta es una planificación geospacial territorial de esta forma tenemos que comenzar a manejar la información nosotros provincia de Islay miren cómo focaliza distrito de moviendo aquí está moviendo ok aquí están moviendo y nos vamos a aquí buscar acá me salen todos los centros miren acá me salen todos los centros educativos que existen en moviendo ¿no? en moviendo mismo en miramar nivel inicial jardín nivel primaria aquí está la calle todo todo geolocalizado y lo bueno de esto es que lo puede exportar Excel miren aquí está exportar Excel lo exportan Excel y ustedes ya lo trabajan con Excel entonces ustedes podrían tener ahora una información mucho más fina y decir y decir por ejemplo se van de nuevo a su Excel y pueden decir ahora en su Excel señor alcalde señor gobernador señor concejal quien quieran decir señor tenemos cinco colegios de los cuales casi cuatro colegios están en mal estado porque así lo dice la información pública oficial ¿qué hacemos? vamos a dejar que los alumnos vayan al colegio en esta situación entonces esta es una forma para para saber redirigir los recursos públicos en el bienestar del ciudadano y con esta herramienta tan sencilla que lo hemos explicado en unos en quince veinte minutos estamos ayudando a los tomadores de decisiones que hagan buenas políticas públicas que les aseguro que desconocen estas herramientas por supuesto milagro la información de escales al dos mil diecisiete porque es pública pero mira ve tienes razón milagro pero ¿qué sucede? tú vas si estás trabajando en la región con esta información preliminar que no es un censo pero es como si fuera como si fuera una encuesta tú ya tienes casi más menos lo que sucede en el país o lo que sucede en tu territorio y con la información del ojel complementas qué cosas más hechos pero no empiezas de cero a eso es lo que yo quiero que sepan milagro milagro vergara hizo una consulta nos dijo este esta información de escales al dos mil diecisiete quizás en el tiempo hayan avanzado sí pero la información que tenga escales se actualiza pero ya tienes un panorama real porque es acuérdense que en el estado trabajamos con información oficial no con lo que me dijeron o lo que vi oficial eso es muy importante y así hay más herramientas GeoPerú que antes se llamaba Saigüite ¿no? tenemos todo un sistema de seguridad ciudadana para que quizás los que están en sus diferentes regiones o localidades sepan mirar según las denuncias que se actualiza con información pública así como existen los mapas de calor ahora con Perú en tus manos que te permite mirar un poco en tu zona cómo están los focos rojos ¿no? quizás para la gente que está en seguridad ciudadana pueda hacer una puede hacer un un mejor ruteo al momento que salen hacer el servicio de seguridad ciudadana en su localidad ya que no alcanza la plata para rutear todo ¿no? hay que ser eficiente con los recursos DataCreening se llama la página ¿no? es oficial del INEI y existe un montón lo importante es que ustedes tienen que investigar existen un montón de plataformas que no sé por qué no se han hecho la sociabilización para que nosotros como servidores públicos como funcionarios públicos o como o como personas que trabajamos dándole asesoramiento asistencia técnica a los diferentes gobiernos tengan armas para tomar decisión o para los políticos conocer su territorio esto es importante ¿ok? entonces pero ya milagros y a todos esta es una forma acá acá nadie te va a decir este se está haciendo lo que tú crees que se que se necesite no acá no se está haciendo lo que yo creo acá se está trabajando con información oficial que podemos sincerarlo más yendo al campo que eso es lo que nos falta ir al campo hacer empatía acuérdense que decía la norma hay que actualizar los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas con mi plan operativo pero si tú no conoces la realidad de tu territorio ¿qué vas a actualizar? vas a hacer lo que a ti te parezca no lo que las no lo que la la población necesite la información segundo en CEPLAN es en base a cinco brechas salud saneamiento educación transporte y no me acuerdo la otra educación salud transporte vivienda y saneamiento ahí están los cinco si tú quieres trabajar en esas cinco brechas la información de ese plan te va a ayudar pero hay otra información que se que se trabaja en Geo Geo Perú que es mucho más completa que ve pobreza monetaria y ve población y ve otras cosas más ¿no? Jason Jason sí la otra página se llama Geo Perú de ahí te la pongo en el en el en unos momentos ahí en el lo voy a colocar para que ustedes lo puedan mirar ¿no? pero lo que yo quiero que o sea nos pasaríamos todo el día terminaríamos no se imagina la cantidad de plataformas que existen y ninguna de las que hemos visto nos han pedido tarjeta de crédito nada es gratuito y son y ya los estamos dando con INCAP este a conocer porque porque de verdad que estamos muy preocupados de la forma en cómo se toma decisiones en la política y en la gestión pública es preocupante entonces con estas plataformas y con la herramienta de priorización por ejemplo tú ya tendrías cerrado el tema ¿no? que es muy importante pero si no conoces el software con estas con estas herramientas que te estamos dando tú puedes armar tu valoración multicriterio ¿no? pero ya no va a ser gaseoso tienes información pública oficial ¿ok? eso es muy importante eso es lo que yo quiero que 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 ustedes les quede les quede claro ¿ok? a ver hagan las preguntas que acá 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 este dentro de NCAP se está se está consolidando y nosotros también que estamos aquí interactuando como si fuera un in-house estamos contestando a sus preguntas ¿ok? ok ok Francisco entonces sigamos con la uy existen un montón de plataformas no se imagina hasta para las cosas privadas continuamos con la exposición a ver ¿dónde está? ¿no? ya entonces ya habíamos visto esto miren este es otro punto que tenemos que tener en claro cuando ya comenzamos a manejar a manejar el plan operativo y el plan estratégico miren yo les voy a dar unos tips ya unos tips que me parecen súper importantes que que lo tengamos claro ¿se acuerdan que hemos hablado de el objetivo estratégico y la acción estratégica y las actividades operativas? ya eso queda en concepto muy bonito y todo yo lo primero que hago cuando estoy haciendo consultoría es preguntarle a la ¿no? al servidor al funcionario para tomar decisiones ¿dónde se encuentran los productos públicos que ustedes brindan? ¿qué herramienta utilizan? ¿y cuáles son esas condiciones de cambio que ustedes están dando a la población? les hago la misma pregunta porque a mí me ha gustado que 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 estemos una una muy buena cantidad de 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 personas dentro de este seminario gratuito yo sé que no es un curso quisiera darles todo un curso con el CAP pero es un seminario gratuito de dos horas y que estoy haciendo el máximo esfuerzo para en dos horas darle todos los todos los conocimientos para que tengan una idea general de lo que ustedes tienen que saber ahí viene el problema lo desconocemos o lo tenemos por ahí muy disperso eso es un grave problema yo no estoy diciendo que ustedes no sepan hacer su trabajo eso es otra cosa pero el no conocer estos conceptos hace que que tu trabajo no se vea tan tan a la vista o no contribuya de la manera en que tienen que contribuir a la generación de esos productos ahí viene el problema ahí viene el problema entonces 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 que tenemos que hacer nosotros ok ok francisco entonces que tenemos que hacer nosotros tener claro que cosa es un objetivo estratégico para que cuando ustedes lean su PI lo entiendan porque seguramente muchos leen el PI y no saben que están leyendo o digan esto no me sirve si sirve mal o bien sirve porque te va a decir qué están haciendo qué deben de hacer o qué están haciendo en la actualidad y qué es lo que se han comprometido a hacerlo entonces cuando ustedes lean un objetivo estratégico a partir de ahora entiendan que significa las condiciones de cambio que yo le quiero brindar a mi población así en general las condiciones de cambio que le quiero brindar a mi población y cuando yo lea una acción estratégica significa los productos que yo he definido que le voy a entregar ya no a mi población sino a ese grupo de usuarios que es parte de esa población un ejemplo quizás supongamos que trajeron arroz importado ¿no? de Uruguay o de Europa no sé de dónde y los pobladores de Lambayeque ya que hay una persona de Lambayeque que son arroceros durante todo el año ¿no? sus precios ya no son nada competitivos y ya no están ni siquiera pueden vender al costo entonces se han levantado por todo Ferreñafe han hecho han cerrado las autopistas y han generado las cosas que ya sabemos que ocurren cuando hay un tema de paro ¿no? entonces quizás ese gobernador se dio cuenta de que una de las condiciones de cambio que yo le quiero entregar a esa población que serían los productores es que quizás tienen que fortalecer un fortalecimiento o mejorar la competitividad de mis productores entonces ¿cuál es mi condición de cambio? mejorar la competitividad ¿de cuál es mi población? de los productores en general entonces yo sí tengo que ver en los diferentes objetivos estratégicos cuáles son esas condiciones de cambio que yo le he ofrecido a toda mi población de mi territorio y cuando yo lea las acciones estratégicas significa cuáles son esos productos que van a ayudar a mejorar esa competitividad por ejemplo fortalecimiento de capacidades integrales a los productores de arroz entonces esa población que eran todos mis productores ahora se han focalizado mis productores de arroz de ferreñafe entonces ya tengo productos que es una un fortalecimiento de capacidades integral en todos los temas por ejemplo no sé pues en en buenas prácticas de siembra y cosecha de manipulación de semillas de mejoramiento de semillas no lo sé de riego tantas cosas que existen dentro del tema agrícola y así para los diferentes sectores entonces en resumen cuando yo lea un objetivo estratégico estoy leyendo las condiciones de cambio que le voy a dar a mi población cuando yo lea una acción estratégica estoy revisando cuáles son esos productos esos bienes y servicios que yo le voy a ofrecer a ese grupo de usuarios identificados ¿Qué le voy a ofrecer? pavimentación integral de calle saneamiento en tales cosas entonces ya tengo mis condiciones de cambio y ya tengo mis mis productos ahora ese es el PI ahora viene el el POI el plan operativo ¿Qué actividades tengo que hacer para cumplir con esos productos que me he prometido hacer? yo tengo que fortalecer capacidades entonces yo tengo que actividades tengo que generar talleres de capacitación y no lo sé qué más son diferentes actividades que yo voy a hacer para aterrizar esas estrategias por eso que el POI el PI está de la mano con el POI porque el POI es el aterrizaje de mis estrategias que voy a implementar año a año ¿Ok? ¿Ok? es muy importante ¿Ok? ¿Ok? Michelle Michelle sabe de mucho un amigo de Ayacucho en mis tiempos que trabajamos por ahí entonces esto es muy importante que ustedes lo conozcan ahí viene el problema y este es un tema transversal les lo explico ¿Por qué transversal? porque el desconocer ¿Qué cosa es una acción estratégica un objetivo estratégico supongamos que tú fueras el encargado de logística dentro de tu institución pública si tú no cumples si tú no cumples tus actividades o sea tú no tú no ayudas tú no das soporte para la contratación de los servicios o las adquisiciones de los de los bienes yo no voy a poder cumplir con mis actividades priorizadas esto es este cuadro esto es este cuadro ¿Dónde está logística? en mi proceso de soporte ¿Dónde está presupuesto que me da la certificación? en mi proceso de soporte ¿Dónde está administración? el OGA en mis procesos de soporte que no me salca del marco jurídico o sea asesoría legal son los que me van a dar soporte para poder cubrir con las demandas de los ciudadanos en donde yo tengo que ejecutar esto quiere decir la cadena de valor público ¿Qué cosa es la cadena de valor público? estos eslabones insumo actividad producto resultado impacto yo tengo que generar en mi institución en base a esta cadena de insumo de actividad producto resultado impactos poder cubrir con las demandas de los ciudadanos para que al final mis ciudadanos salgan satisfechos y tengo órganos de soporte que me van a permitir poder cumplir con mi cadena de valor ¿A qué va esto? si yo no cumplo con si yo no ejecuto mi presupuesto no cumplo con mi PIA o mi PIN ¿No? se convierte en presupuesto institucional modificado ¿Entonces qué sucede? Sucede que si que si yo no que si yo no cumplo con la ejecución de mi presupuesto ¿Qué estoy haciendo? no estoy ejecutando todas mis actividades por ende si yo no estoy ejecutando todas mis actividades yo no voy a poder cumplir ¿Con qué? con los productos que he ofrecido y si no cumplo con los productos que he ofrecido no voy a poder cumplir con las condiciones de cambio que yo le quiero dar a mi población por eso es el tema de la articulación entre el POI con el PI que te pide ese plan muchos no lo entienden tú le preguntas a la gente ¿Qué pasa? ¿Por qué no has ejecutado todo tu presupuesto? ¿Sabes qué sucede? No te saben qué contestar y no saben de que no ejecutar tu presupuesto no están cumpliendo con lo que se han comprometido con la población y ahí está el tema porque no conocen la cadena de valor público que es parte del presupuesto por resultado entonces cuando yo tengo que actualizar mi POI y mi PI yo tengo que analizar cómo está mi ejecución presupuestal para saber qué voy a modificar pues si tengo que modificar mi POI ¿Qué voy a modificar? Uno de mis criterios puede ser la ejecución de mi presupuesto ¿No? ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿No? Actualmente ¿Qué sucede? Tenemos 150 días para ejecutar algunos algunos gobiernos locales o regionales tendrán 5 millones 1 millón 15 millones 30 millones 40 millones dependiendo la naturaleza de del gobierno que estemos hablando y en donde se encuentren localizados porque unos van a tener más canos otros menos canos otros van a tener más ingresos propios otros no pero en 150 días ustedes creen que van a poder ejecutar todo el presupuesto público cuando hemos estado 6 meses casi paralizado entonces tenemos que saber qué vamos a priorizar otra vez el Total Decision te puede servir como una herramienta de priorización en la gestión pública pero yo tendría que priorizar saber qué vamos a ejecutar y qué no vamos a ejecutar y para eso tengo que conocer cómo estoy en mi ejecución presupuestal de qué manera ustedes colegas pueden revisar la ejecución presupuestal eso es parte de nosotros como como ciudadanos el de fiscalizar a nuestros gobernantes como a las personas que estamos trabajando o que damos algún alguna contribución en la gestión pública entonces para eso es muy importante el usar a ver ustedes me supongo que sí lo deben de usar ¿no? a ver vamos a ver otra vez entramos aquí me supongo que ustedes utilizan esta herramienta ¿no? a ver consulta amigable delmer ok hacen clic en el primero sí Kevin y miren lo interesante de esta herramienta ¿no? ustedes pueden ver consulta del gasto presupuestal diario pueden ver hasta consulta amigable del COVID presupuesto destinado solamente para el COVID que ahora con la actualización del POI esa plata tienen que que ha venido para esos temas tienen que incorporarse dentro de su plan operativo institucional y esto lo deben conocer tanto las personas que trabajamos o que o que damos soporte a la institución pública como el ciudadano que tienen que fiscalizar que están haciendo con esos recursos ¿no? entonces a ver vamos a buscar una vamos a buscar una vamos a entrar aquí no quiero entrar en polémica con el COVID porque si yo les muestro el COVID van a salir a marchar entonces supongamos que entramos a consulta amigable ¿cómo hicimos? entramos a consulta amigable ¿no? en niveles de gobierno vamos a mirar un gobierno regional para no hacerlo tan a detalle vamos a los gobiernos regionales picamos empleo y vemos un caso que siempre me ha parecido miren Piura ¿saben cuánta plata tiene Piura? en su presupuesto público ¿ustedes creen que esto es 2 millones? no ¿no es cierto? esto es 2.133 millones bueno pero este es un pliego podemos mirar la unidad ejecutora mejor ¿ya? para sincerarlo mejor no van a creer que esto lo maneja la sede central entonces la sede central del gobierno regional de Piura tiene a Arequipa a Arequipa ya ahorita vamos a mirar a Arequipa también ¿ya? tenemos el gobierno regional de Piura tiene 457 millones como PIA como PIN con saldo de balance tiene 746 millones de soles 746 millones de soles para servicios como para inversión ¿cuánto ejecutado? ya estamos quincena de julio ¿cuánto dice ahí? 18% ¿ustedes creen que van a ejecutar 550 millones en promedio en 150 días? ¿ustedes creen que van a poder ejecutar eso? ¿no? entonces es complicado tienen que sincerar por ahí me pedían Cusco una ejecutora de Cusco y me voy a la sede central de Cusco Cusco tiene algo parecido empezó con 404 millones y con saldo de balance en marzo subió a casi 520 millones y a quincena de julio tiene solamente 80 millones de ejecutión o sea ¿ustedes creen que en 150 días van a poder ejecutar 420 millones de soles? ok Julio esa es la realidad plata hay y obviamente pasaríamos porque el consulto amigable es todo un mundo conocer esto es todo un mundo tú puedes sacar a saber todo sin salir de tu casa puedes saber todo aquí en qué están en programas presupuestales en qué no por productos qué están haciendo por funciones si queríamos evaluar con el PI esto es maravilloso si ustedes lo saben usar a potencia esto es maravilloso y te imaginas esto estamos hablando solamente de su presupuesto público que ya sabemos que no están ejecutando ¿no? que no están ejecutando ¿no? por acá me pedía un último Ancash Ancash tiene también como PIN tiene 525 millones y solamente han ejecutado 67 millones o sea algo de 450 millones tienen para ejecutar en 150 días sí también tienes razón lo que dice Roberto pero eso son excusas ¿no? para eso está la gestión de procesos es un tema integral obviamente ¿no? pero en otras palabras hemos visto tres tres gobiernos que ustedes mismos me han dicho Piura Cusco Arequipa y ahorita Ancash y todos se encuentran entre 400 a 500 millones de soles por ejecutar en 150 días no van a poder ejecutarlos va a ser difícil entonces tienen que sincerar tienen que la persona que elabora el POI tiene que ser un artista y saber y sincerar qué vamos a hacer en 150 días para que trabajen ese cumplimiento pero saber qué vamos a dejar de cumplir por eso que te decía es importante cuando tú tienes estos niveles tú tienes que decir después yo voy a llegar mi meta va a ser que al 31 de diciembre yo llegaré al 50% ¿por qué? porque si no se convierte en perverso ¿cómo perverso? en que llega noviembre diciembre y ya no ya no inviertes y no gastas comienzas a comprar papeles comienzas a comprar tóner o sea ya te olvidaste de presupuesto por resultados te olvidaste de la articulación de PayPay con bienestar a la pobre te olvidaste de todo tú lo que quieres a veces que esa brecha baje a toda costa y cuidado que se convierte en perverso porque a veces ya hay todo un grupo que está esperando esta situación para sacar su beneficio porque se sabe que el estado en los primeros meses no hace nada y recién en los últimos meses es donde se pone más activo entonces eso son las cosas que tenemos que evitar por eso que es muy importante el conocimiento de la realidad actual con todas estas herramientas que es este es lo este es el corazón de tu autorización de tu Pay y tu POY pero muy pocas instituciones hacen lo que yo les estoy explicando ok entonces este sigamos porque se nos ha hecho un poco no se imaginan todas las cosas que les podíamos mostrar si ustedes ven hagan lo mismo y vean el COVID hagan lo mismo claro gastar en lo que sea pero hay sobrevalo bueno ya dijiste la palabra Roberto ¿me entiendes? pero ustedes entren y vean consulta migal del COVID se van a quedar prefiero no es el tema de eso el día de hoy pero se van a quedar sorprendidos con la cantidad de plata que hay en cada gobierno regional que tiene que ver sus hospitales y que les han transferido plata y que no lo están ejecutando después de 120 días eso es un crimen pero nadie se habla de esto y nosotros también somos responsables porque nosotros tenemos que conocer estas herramientas se comiten perversos la información está ahí pero no las utilizan ok ahí está el problema continuamos ya no quiero amagarme más todavía tenemos un poco más de tiempo vamos a seguir avanzando con esto acuérdense que es un seminario queríamos no es un curso pero es que uno se emociona y quiere seguir avanzando con más cosas de lo que estamos hablando si tienen preguntas por favor háganlas saber muy importante entonces sabemos que tenemos que tener claro el conocimiento de la cadena de valor público los eslabones de insumos actividades productos resultados impactos de esa forma es la que tenemos que ejecutar el gasto ok francisco acá viene en el tema porque es importante alguien nos puede decir sabes que este en CAP ustedes están invitándonos un curso en donde ustedes quieren vender y no nos va a ayudar en nada mentira porque esta información que les estoy mostrando ahorita es de ese plan en donde se te permite analizar el match existe entre los instrumentos de gestión con la cadena de valor miren y por qué es importante si yo trabajara con la cadena de valor para que ustedes me puedan entender que tal mira acá hay un ejemplo acá supongamos que ya encontraron ya encontraron la cura para COVID-19 ya Perú ha comprado las vacunas a Rusia y ya nos llegó entonces las diferentes entidades como quizás el MinSA quizás esto sea MinSA el Ministerio de Salud tiene que adquirir los medicamentos las vacunas ¿no? tiene que adquirir las vacunas tiene que contratar médicos porque ya los médicos que están actualmente son más de 65 años en la línea de batalla han fallecido un montón y hay que contratar contratar médicos enfermeras hay que equiparlos personal administrativo alquilar camionetas y x cosas más esos son los insumos alguien puede decir oye ustedes están comprando demasiado se están contratando demasiado personal pero trabajando con el enfoque de cadena de valor tú le vas a decir hey espérate yo estoy comprando las vacunas contratando a los médicos porque voy a hacer estas actividades atención médica distribución de las vacunas y no sé y la gente puede preguntar ¿y yo qué hago con estas cosas? es que yo voy a tener un producto algo tangible ¿y cuál es ese tangible? voy a prestar las vacunas contra el COVID-19 ay ya ¿y cuál es el resultado de que tú te vacunes? de que esa población que está infectada se sane ¿y cuál es ese resultado final que esa población se sane? que voy a mejorar los estándares de vida de esa población ¿no? de esa localidad mira cómo la cadena de valor te ayuda a que lo que tú puedas comprar pueda transformarse en productos y en resultados pero ¿de qué te ayuda más esto? en que si yo hago toda una sumatoria lógica de mis insumos ¿qué serían estos? ¿estos serían mis cuadros de necesidad? ¿y qué sería la sumatoria de todas esas actividades? ¿mi plan operativo institucional? ¿y qué serían mis productos y mis resultados? ¿mi plan estratégico institucional? o sea trabajándolo en este orden todavía te ayuda para generar las herramientas que están acá ¿ves? ¿qué significa el POI? mis insumos con mis actividades ¿qué significa mis productos con mis resultados? mis acciones estratégicas con mis objetivos estratégicos o sea mi P y y mis insumos serían mis cuadros de necesidad y lo que supere creo que creo que lo que superan no sé cuántas UIT pasa a ser mi PAC ¿no? pasa a ser mi PAC mira cómo el trabajar con este orden con este nuevo enfoque del presupuesto por resultados te ayuda que tú tengas un mejor trabajo público eso es importante que ustedes por favor lo manejen entonces es lo que estábamos hablando un conocimiento integral de la realidad ya hemos enseñado un montón de software que se utilizan para esto ¿qué queremos? el futuro deseado ¿qué queremos? ¿cuáles son esos problemas oportunidades y brechas que queremos como entidad como gobierno cerrar solucionar los problemas cubrir necesidades y cerrar esas brechas ese futuro deseado pero en base a un buen diagnóstico y después ver la articulación entre las políticas y planes oye a ver si lo que yo he definido se encuentra alineado a la política general de gobierno central y después voy a en base a mi análisis del PI que hemos visto con consulta amigable y con otras herramientas más voy a poder analizar los indicadores si estoy cumpliendo en mis avances y en mis logros no para castigar sino para mejorar para afinar pero esto tiene lógica eso quiero que ustedes por favor lo entiendan ya hemos visto cierre de brechas me adelanté me adelanté al otro caso de aplicación pero ahí lo hemos visto el cierre de brechas ese plan que nos permite ver esto y ya hemos hablado también de los objetivos estratégicos ¿qué cosas son los objetivos estratégicos? los objetivos estratégicos son las condiciones de cambio que yo le quiero dar a mi población ¿qué son mis acciones estratégicas? los productos que yo le voy a dar a esa población focalizada que se convierte en grupos de usuarios ¿y qué cosa es? el POI el aterrizaje de mis estrategias ¿y por qué vale acá? situaciones para modificar el plan estratégico situación de desastre con declaración de estado de emergencia este tema es importante estamos enmarcados en lo que dice ese plan no es por las puras porque este estado de emergencia este nuevo este nuevo cambio o esta nueva situación de vida si de todas maneras tiene que afectar esa visión de territorio pero lo que no queremos con INCAP es que se haga un copy y pega eso queremos evitar que otra vez se convierta en un documento está archivado detrás de tu de tu escritorio y no se convierte en una herramienta referente para que guíe el desarrollo de tu territorio y para eso es importante todas estas cosas que estamos hablando miren cómo se vincula en el aplicativo ese plan el PEI ¿no? con mis objetivos estratégicos que hemos hablado y mi POI pero básicamente es conocer si no tengo una herramienta como Total Decision puedo agarrar y trabajar con estas herramientas de brechas de ese plan de Geodat de GeoPerú de ¿qué más hemos visto? de escales de DataCream si quiero ver seguridad ciudadana de desarrollo económico social hay un de desarrollo económico local hay una información muy importante que te mira el desarrollo un poco de diferentes sectores y así hay un montón de plataformas gratuitas que te van a ayudar a tomar decisiones si yo quiero mirar mis categorías presupuestales puedo mirar Resultamef que te permite los niveles de avance de cumplimiento pero es muy importante que ustedes puedan conocer y podamos haber estado aquí como parte de la clase de hoy ¿no? obviamente que el aplicativo Cplan te dice lo mismo pero ojo acá hay que tener mucho cuidado porque como existe este desconocimiento de las personas que llenan en cada región o en cada o en cada municipio la información del aplicativo Cplan a veces ponen lo que sea en la articulación de los ejes yo no confiaría todavía mucho porque las personas que llenan desconocen estos términos ok pero estamos en ese enfoque adaptativo que más personas nos seguimos sumando en este conocimiento de los conceptos para seguir mejor mejorando así que no sé si habría algunas preguntas adicionales ¿no? para poder muchas gracias para poder ya dar por culminada la reunión de ahora si tienen preguntas por favor nos las hacen llegar a la plataforma aquí con NCAP siempre siempre o sea nosotros no siempre estamos a servicio de ustedes nos las hacen llegar y bueno ya tendrán novedades sobre hay diferentes creo que más que lo que queremos con NCAP en este rubro de la gestión pública y de la política pública es sacar cursos potentes minicursos que hemos estado hablando específicamente para trabajar estos temas como si fueran in-house reconozco que he tenido mi tiempo ocupado que no lo hemos podido generar y plasmarlo en este tiempo pero creo que nunca es tarde y que se hace necesario en estas situaciones como las que estamos actualmente en donde la gente que está en el sector público tiene que generarse herramientas ¿no? mi nombre es Francisco Ruiz soy profesor permanente dentro de NCAP y estamos gustosos para contestar sus preguntas ahí está muchas gracias economista interesante la información de las herramientas que nos ha estado compartiendo que como estaba comentando ayuda bastante la toma de decisiones ¿no? y vamos a precisamente justo a leer los comentarios mientras los invitamos a a dejar esas inquietudes preguntas para poder abordarlas con el economista Francisco ya entonces vamos a ir revisando algunos comentarios a ver Jason P. Díaz dice gracias por compartir su información saludos desde Arequipa la ciudad blanca ahí está Rafael Víctor dice gracias también Francisco Ticona gracias por su excelente aporte genial Noe Roque gracias también por compartir sus conocimientos excelente muy interesante aquí está Roberto Carlos también Castro dice gastar en lo que sea en mantenimiento bueno con sus comentarios sobre valorados menciona Roberto Julio Yaiquicuna dice felicitaciones por la exposición y aquí tenemos a ver una primera pregunta pero vayan dejando a ver por favor sigan dejando sus comentarios que vamos a comenzar a leer algunas preguntas ya a ver Fiorella Barra también saludos Fiorella dice excelente ponencia Francisca también excelente muchas gracias por la exposición para pasar a la ronda de preguntas hoy vamos a comenzar a compartir aquí el número que nos han estado pidiendo para la certificación recuerden que los cursos que editamos son totalmente gratuitos libres para que ustedes puedan alimentarse y nutrirse de mucha información ser adictos a la información eso es eso es lo que realmente vamos hablando aquí en la Escuela Nacional de Capacitación hacer la mejor inversión que es el mejor activo la educación ahí está el tema del día de hoy y también para los que están preguntando para la certificación ahí está el número 951-4288-84 a través de WhatsApp el equipo que está en el tema de contestar las redes les va a estar ahí les va a enviar toda la información sobre la certificación digital certificado físico los materiales y todo entonces de esa manera ustedes valían también su conocimiento listos para poder postular a cualquier convocatoria esas oportunidades que a veces pasan y si tienes la información y la herramienta obviamente puedes pescar esa oportunidad ¿no? en caso contrario simplemente te quedas girando mientras otros se adelantan y toman la decisión ya ahí está de manera opcional ¿ok? entonces ahora sí pasamos a la ronda de preguntas vamos a a ver a compartir esta pantalla un momentito para inusar a la ronda de preguntas ahí está perfecto bien vamos a ver vamos a ir con la lectura un viaje a mis saludos de Huancablica gracias también ahí está Víctor Rufino también de Pucalpa bien por aquí estábamos visualizando una pregunta desde Ancash aquí está Rómulo Cabello dice ¿cuáles son las fuentes o plataformas de indicadores de desarrollo distrital? nos hace la pregunta Rómulo Cabello por ejemplo para ver de forma distrital teníamos que utilizar consulta mirable y armarlo porque acuérdense consulta mirable miren yo les voy a dar unas pistas adicionales ya que han hecho esa pregunta voy a compartir la pantalla y ahora sí ahora sí ahora ya está ya está entonces ustedes tienen que entrar tienen que conocer vamos a ya que estamos viendo que consulta mirable es algo algo muy importante y básico este Juan Carlos vamos a sacar un un este un seminario para el buen uso de consulta mirable potente porque miren ustedes con consulta mirable muy potente ustedes pueden entrar supongamos alguien me habló sobre a ver qué provincia me habló de dónde de Pucallpa no? de a ver supongamos que ahí no sé quién preguntó supongamos que Pucallpa es Ucayali Ucayali región Ucayali región Ucayali no? y la sede central wow también está muy bajo 25 es que todos están bajos de verdad que todos están bajos en su nivel de ejecución no? y yo puedo yo puedo miren consulta amigable yo puedo revisar miren de años miren miren se imaginan desde el 99 hasta el 2020 ustedes se imaginan toda la serie de tiempo que ustedes pueden hacer ustedes se imaginan terminar haciéndolo como esto parte del curso pero pero es una necesidad que estamos viendo con con el CAP de sacar pero miren ustedes lo que podrían lo que podrían hacer lo que podrían hacer con ese trabajo a ver ahorita les voy a ahorita les voy a voy a compartir pero contestando todavía su pregunta estamos en internet ustedes pueden entrar para los programas presupuestales entrar a esta página resulta MEF resulta resulta MEF resulta MEF y en resulta MEF acá está indicador de desempeño de los programas presupuestales ustedes entran aquí ingresar este donde está indicadores y acá buscan los sectores ustedes quieren revisar qué programa presupuestal ustedes están buscando en consulta amigable aparecen los programas presupuestales aparecen qué cosas quiero a nivel nacional aquí comienzan a aparecer diferentes y ustedes comienzan a mostrar sus indicadores bueno acá es porque hay un valor de un solo año pero hay diferentes programas presupuestales que tienen valores durante varios años y les comienzan a aparecer los diferentes gráficos cuando ustedes quieren revisar los avances de los programas presupuestales en su región o a nivel nacional ustedes buscan el sector buscan el programa presupuestal si ustedes quieren todo el programa o alguna o alguna o algún resultado específico productos aquí está en orden y la página resulta resulta MEF lo otro que ustedes quieren llegar a nivel distrital y todo esas plataformas deberían estar por transparencia Juan Carlos libre pero vemos que no entonces podemos construirla nosotros y para eso ustedes deberían de conocer y eso también hemos hablado ahora que estamos por le voy a dar mucha mucha prisa pero estamos estamos por sacar justamente un curso en donde aprendamos a trabajar tableros de control ustedes se imaginan llevar su control con indicadores de cómo van sus diferentes productos por cada dirección esto es un trabajo que hicimos para el Ministerio del Ambiente que yo vea miren cómo va enero miren cómo cambia cómo va febrero o cómo va enero y febrero y yo puedo decir qué productos se movieron o no qué direcciones se movieron qué indicador se movió esto es con segmentación de datos con con tiempos y y trabajado ni siquiera en Power BI ni en Power Pivot es trabajado en un lenguaje mucho más común demora más pero es trabajado en Excel Intermedio es súper potente hay otros hay otros gráficos que se trabajó para el Ministerio que es estos gráficos donde yo les decía en donde se acuerda cuando yo les decía cuidado que en el año no se ejecuta se ejecuta lento miren a octubre 34% noviembre y hasta este pico 45% diciembre 84% estos meses son ya no son normales entonces qué sucede acá no están invirtiendo están gastando están haciendo mal uso del recurso público pero si nosotros llevamos unas herramientas donde podemos sistematizar vamos a poder tener un medio edificable para para tomar decisiones pero si no llevamos lo que yo creo que ustedes entiendan es que si ustedes no sistematizan los problemas van a seguir año tras año y no le echemos la culpa solamente a los gobernantes sino a nosotros también como parte de los que tenemos que darle las herramientas para la toma de decisión ¿ya? ¿se vio otra pregunta adicional? Muchas gracias muchas gracias economista efectivamente la herramienta no va tomaría muchas horas el desarrollo así que vamos a coordinar y estén muy atentos a la publicación del banner del curso taller que vamos a coordinar próximamente y se estará publicando por el facebook de Encapra así que muy atentos siempre revisen por eso siempre les pedimos que le puedan dar me gusta y la opción también de seguir a la página de Encapra para que no se pierdan las transmisiones que realizamos día a día bien entonces a ver vamos a una última pregunta para ir finalizando la transmisión del día de hoy a ver aquí pregunta josep manuel garcía dice el plan estratégico institucional usa cuadros de mando o el balance score el balance scorecard o de qué manera hacen seguimiento dice el plan operativo claro es que ahí podríamos utilizar esa herramienta que les enseñó hace un rato que nuevamente es todo completo pero que uno va construyendo sus indicadores ok ahí por ejemplo es muy importante definir miren el tema de los indicadores es todo un mundo porque hay que definir los indicadores la ficha o sea qué indicadores son de de cobertura de insumos ok lo es y lo otro es eh eh las fichas de cada indicador la idea no es llenarnos de puros indicadores y como yo les mostraba la visualización de esos indicadores de esos datos con trabajos con gráficos radiales eh con 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 este gráficos gráficos que te permitan se trabaja con la óptica del balance scorecard ¿no? no hay algo definido pero tú lo vas construyendo de acuerdo a tu necesidad ¿no? es un tema muy importante pero no se llenen de puros indicadores no porque tú tengas muchos indicadores vas a vas a mejorar todo ese tema ¿no? ahí les mostré un poco los indicadores que estábamos manejando pero eso también es un tema es un tema a profundizar ¿no? es un tema muy importante y acuérdense que ahora en esta situación que están el el especializarse en temas específicos son los que nos van a dar la diferencia y y la sostenibilidad en el tiempo en la gestión pública efectivamente economista como tú dices hay que diferenciarnos para poder aprovechar esas oportunidades laborales ser diferentes bien economista muchas gracias entonces vamos a estar coordinando ya por entrada para empezar de diferentes temas y bueno queda pendiente el taller ¿no? que vamos a estar coordinando también y publicando a través de consulta amigable también para que conozcan porque verdaderamente como población o como parte de de los trabajadores en las instituciones públicas es muy importante saber para qué trabajamos y y no estando echándole la culpa a la gente ¿no? ustedes se imaginan 15% de avance 22% de ejecución van a poder gastar 400 millones 460 millones 500 millones en 150 días y si eso le suma lo que no han ejecutado por el COVID y si eso le suma lo que no han ejecutado por gestión de desastre entonces todo es un caos y no es que no tengan plata plata hay programación hay no se está ejecutando y nosotros no estamos fiscalizando nosotros elegimos ojo nosotros elegimos y tenemos que fiscalizar es nuestro rol también para saber votar gracias esas varias palabras siempre debemos estar bien informados para poder elegir bien si no simplemente vamos a repetir la historia una y otra vez donde ya sabemos los resultados que estamos teniendo ahora bien economista muchas gracias muchas gracias entonces nos conectamos o perdón ya por interno conectamos para el próximo desarrollo también de temas de gran importancia dado esta coyuntura ok muchas gracias genial gracias bien amigos llegamos a la parte final muchas gracias a todos ustedes para ya terminar la transmisión aquí está agradecemos también al economista Francisco por el desarrollo de toda la información así que hay pendientes para los próximos cursos así que muy atentos siempre a las publicaciones que realizamos día a día sobre los diferentes cursos aquí está el número de whatsapp nuevamente lo publicamos para que nos puedan agregar nos puedan escribir y de esta manera puedan solicitar la información acerca de la certificación recuerden que la certificación viene también con el video grabado además viene también con el material que se les comparte para que ustedes vuelvan a repasar siempre es bueno repasar la exposición para que pueda quedar en nuestro cerebro ya ahí está entonces el deba y el número de whatsapp para que ustedes puedan certificarse no solo en el curso del día de hoy también en el curso de ayer en el curso de la semana pasada quizá por algún motivo no han podido ingresar y ver la transmisión entonces se tiene toda la data que está pues en nuestros servidores siempre trabajando ya con la transformación digital casi al 90% nos adecuamos nos adecuamos a esta a esta crisis nos transformamos ya entonces bien amigos entonces gracias y vamos a compartir de todas maneras que he hecho la invitación para el curso del día de mañana a ver rapidito nada más mañana para los amigos de obras los que están inmersos en obras a los que les gusta también obras mañana vamos a tener un curso muy interesante a ver mientras va cargando aquí les voy a compartir la pantalla a ver también ya se ve el curso de ley de contrataciones para el día jueves jueves ok a ver vamos a voy a dejar de compartir y vamos a aquí está perfecto ahí está el curso el curso para el día de mañana mañana miércoles recepción de obras públicas con la ingeniera Elena Quevedo Jalva ya el curso va a se va a desarrollar de siete de la noche a nueve de la noche a partir de las siete de mañana es el desarrollo del curso de recepción de obras públicas siempre por la página la escuela nacional de capacitación la única página donde teníamos cursos cada día en diferentes temas así que muy agradecido con todos ustedes nos vemos el día de mañana a partir de las siete ahí está ya pueden revisar los próximos cursos también que ya se están publicando a través del Facebook de Encap muchísimas gracias y muchas bendiciones para ustedes y su familia también nos vemos hasta el día de mañana